44 dividido por 3 4 no es menos que 3, por lo tanto con 4 3 multiplicado por 2 es 6, excesivo 3 multiplicado por 1 es 3, 3 es la clóseta 4 menos 3 es 1 4 es 14 3 multiplicado por 5 es 15, excesivo 4 multiplicado por 4 es 12 14 menos 12 es 2 No hay número que se despegue, por lo tanto completo, siempre completo con 0 y aquí con punto 20 3 multiplicado por 7 es 21, excesivo Multiplado por 6 es 18 20 menos 18 es 2, complete con 0 Point only once 3 multiplicado por 6 es 18 20 menos 18 es 2, complete This repeats, therefore this number repeats 0.6 repeats, therefore 44 dividido por 3 es this, or es this por lo tanto Gracias.